Mi familia siempre ha sido campesina, tanto guerrilla como autodefensa me ha matado familia. Mi familia murió mi tío que llamaba Jaime, eso lo mataron las autodefensas en el municipio de Montebello. Luego siguió mi tío Gustavo que fue muerto por un club de un municipio que tumbó la guerrilla del municipio de San Francisco y ahí cayó él cuando tumbaron la estación de policía y todo. Luego siguió la muerte de mi hermano Norbey que fue el que sumamos el cadáver hoy, que él lo mataron las autodefensas. Era más que un niño de 17 años, un campesino, mataron dos, tres amiguitos de él, andaban así. Ya luego siguió la muerte de mi hermanito menor que se lo llevó la guerrilla con solo 16 años de edad, llamaba Hyper. Lo tuvieron por espacio de dos años y luego el ejército lo asesinó. Estaba de civil, no tenía nada encima y mató como unos siete o ocho compañeritos así de la misma vereda. Para mi familia ha sido muy dura porque a causa de eso han habido desplazamientos. Mi familia prácticamente se ha visto en situaciones muy desagradables porque por la misma violencia que hemos vivido, hemos perdido lo único sustento como para vivir, como la finca donde uno sacaba la comida y todo para uno ya llegar a un pueblo a pagar un arriendo. Tengo muchas hermanitas para ese entonces estaban muy menores de edad. Yo soy la mayor de las mujeres que habemos otras cuatro en mi casa. Y en últimas, sí, todo ha sido muy difícil y muy duro para mi familia porque a causa de eso hemos pasado muchas complicaciones. ¿Y nunca has ayudado a nadie? No, la verdad no porque ese es un municipio, el municipio de San Francisco es un municipio muy olvidado por el Estado. Y cuando los recursos al municipio de San Francisco llegan no hay quien los distribuya. Allá comen los más amigos de los más altos concejales de la alcaldía y todo. Allá para la gente pobre es muy poca la ayuda. Allá las ayudas llegan, porque allá llegan ayudas, pero la persona encargada no las sabe repartir. Se las reparte como al más amigo. Entonces ahí queda y como uno sigue siendo pobre, la misma vuelve y queda. La señora como el hueco llega, ¿cómo está ahí? Esta es la sonda. ¿Sonda? Para la pestaña. Cuánto que estoy más agitada. Vamos a hacer el pozo para verificar. Pero parece muy reciente. Pero reciente que va a haber ahí enterrado. Ah no, así nos ha pasado. Que vamos por uno y no lo encontramos y salimos con otro. Realmente. Bueno, póngale fe. ¿Usted no tiene fe? Ay, sí. Pero lo que sí estoy segura es que está aquí en este sitiecito. Ahí le vamos a buscar. Porque de aquí más para abajo sí no está. De estar, está más para arriba y está así cerquita del alambrado. ¿Listo? ¿Y cerraron algo ahí? Aquí hay un rasgo pues, pero no sabemos si se da eso. ¿Qué da eso? Mira, parece un escapulario. ¿Esos de ciudad hay uno? No, aquí hay paciente ya. Paciente. Se siente satisfacción, se siente alegría, pero a la vez se siente tanta tristeza de uno ver dónde queda su familia. O sea, que eran niños inocentes, que si en últimas hubieran sido gente del conflicto armado, pues uno decía, estaban metidos en el cuento, listo. Eso podía pasar en cualquier momento. Pero es que eran niños con tan solo 16 y 17 años de edad. Niños que no vivieron la vida. Entonces, uno sí le da alegría porque sí, recuperó su cuerpo, su cadáver, listo. Ya lo restico al menos. Pero también siente una tristeza muy inmensa de ver en lo que quedó su familia. Por algo que uno no hizo. También es difícil. No, por eso, pues yo sí que me lo puedo entregar y no sé para qué quiere conocer a mi hermano. Pero pues no hace datos para irnos. No, no, no. Descubrimelo. Ah, pero termine, termine. ¿Qué va a decir? Eh... ¿Se sigue la búsqueda? Sí. Claro, claro. Es que lo que pasa es que estamos algo cortos porque el amigo que se ha imaginado hace con esta gente. Pero ya la mujer no va a dar. Ah, usted no tiene guantes. No, es un hijo. Hágane aquí. Para muchos piensan que uno hace esto por interés de un dinero que a uno le van a dar o que le prometieron. No. Uno hace esto más que todo porque tiene la oportunidad de recuperar sus familiares, sus dolientes. Entonces, para uno es una gran satisfacción. Y lo que las autodefensas en este momento están haciendo, que sí, que pagando sus víctimas. Si bien es un aporte para la familia, no es un alivio completo. Ni ellos con lo que están haciendo van a tapar los errores que cometieron. Ni con eso a uno como familiar se le va a olvidar porque a uno le den 3, 14, 15 millones de pesos que ellos fueron los quienes le mataron su familia. Para uno eso no se le olvida. Que uno está en una situación económica difícil y uno es muy pobre. Y claro, ayuda, acepta las ayudas que le den. Más uno no olvida que ellos fueron los que tanto daño y tanto dolor le causaron a uno como familiar de la víctima. Y las con esto, todo esto es rasgo de la fosa. Mi mamá, yo vine acá hoy a la asumación de mi hermano porque mi mamá buscó la plata prestada y me regaló el pasaje. Ahí está, ahí está el préstamo, vamos a ver, algún día lo podremos pagar. No sé qué nos tocará hacer para pagarlo, pero trataremos y lucharemos por pagarlo y salir adelante cada día. Yo creo que justicia no la veremos llegar, porque para muchos la justicia es dar plata y eso no es justicia. Porque es que la gente que más ha matado, digamos los mandos más altos de las autodefensas, que son las que más víctimas han causado, son los que están gozando de buenos privilegios, son los que tienen el privilegio de salir del país con sus familias, tienen el privilegio de andar en los mejores carros, estudiar en las mejores universidades. Entonces a ese paso ellos todos los errores que cometieron quieren taparlos con dinero y a ese paso justicia nunca va a haber. ¡Ah, usted no tiene guantes! Aquí sigue matando, sigue matando la guerra, y eso hasta que no haya paz, no hay futuro. Y la paz está como muy difícil de encontrarla y alcanzarla. Entonces, para mí la única alternativa es uno tratar de salir a otros lados donde uno pueda sobrevivir más fácil. Pacífico. Pacífico. Bueno, si te estoy enganchando, ya. Tiene un marcador, tiene un marcador. No estamos perdidos, estábamos, era embolacado. Tiene registro de cadena de custodia. Registro de cadena de custodia. El asesino de mi padre es un hombre que estuvo, fue mucho tiempo integrante de la guerrilla, luego pasó a ser integrante de la autodefensas. En el municipio de San Francisco, él ha hecho mucho daño, ha matado mucha gente. En estos momentos, aún siendo desmovilizado, sigue ejerciendo poder, terror en el pueblo. En última, ni las personerías ni las alcaldías reciben las denuncias o las quejas por miedo de él. La gente no pone la queja porque le da miedo de que él siempre lo amenaza. Y cuando se da cuenta que alguien lo denunció, por ejemplo, a un tío mío le ofreció plata para que le retirara la denuncia por la muerte de mi padre. Entonces, para uno, como familiar, es muy duro saber que una persona que tanto daño ha hecho, sigue en el pueblo como si nada hubiera pasado. Y que para eso no hay justicia. Entonces, uno a veces dice, pero ¿dónde está la justicia de este país? Si es que una persona de esas debiera estar refundida en una cárcel pagando por tanto daño que ha hecho, pero no, sigue libre. Y para él no hay como una situación de decir que lo van a controlar, no, sigue igual. Fui a poner la denuncia en la inspección, pero no me la quisieron recibir porque la inspectora le dio miedo. Pero el tío mío sí lo tiene denunciado ante la personería del municipio de San Francisco y no es mucho lo que han hecho. ¿Y él te ha amenazado a ti? No, a mí de frente no me ha amenazado, pero sí ha dicho que no descansa hasta no verme muerta. Porque él sabe que yo soy la que más he pullado como para que él pague por la muerte de mi papá. A mí prácticamente me ha dolido mucho y... Porque toda manera él era un campesino, dejó siete niños, el mayorcito tenía como unos once añitos. Esa señora le ha tocado muy duro con los chinitos. Entonces yo soy la que más he empujado como para que alguien le cobre por todo lo malo que él hizo con ellos. Entonces por eso sí, él me tiene mucha rabia. Hace 15 años ingresé a la guerrilla, pues porque... No por mi propia voluntad, sino porque me retuvieron. Estuve por espacio de dos años. ¿Cómo fueron? Fueron duros, tocaba caminar harto, marchar, cocinar, cargar leña, hacer labores diferentes. Me cansé de ver tanta injusticia, cómo tumbaban pueblos, pueblos enteros, cómo mataban niños, gente inocente. A ver, yo digo algo, sí. De pronto la intención es bonita, porque por ejemplo a uno le dicen, no es que nosotros estamos por una igualdad social, porque no haya más del uno ni del otro. Pero listo. La ideología es bonita, pero ya cuando se llegan a los hechos uno ve que tumban pueblos con gente inocente, matan campesinos sin piedad, hacen masacres. Y a uno dice, pero entonces ¿dónde está todo lo que decían? Entonces, de pronto la ideología es bonita, pero los hechos son muy atroces. Uno acá en Colombia, como desmovilizado, no encuentra un trabajo, porque es que con el solo hecho de ser desmovilizado eso es un delito. Y ya usted ninguna empresa ni ninguna fábrica le va a dar un trabajo, porque como es desmovilizado, no sigue siendo un delincuente. O porque haya vivido una situación difícil, no, ya no tiene derecho ni acceso a nada. Conocí un muchacho que fue integrante de las autodefensas. Hoy en día, pues, estamos casados por la iglesia, tenemos una vida, pues, dignamente organizada, tratamos de salir adelante, luchamos mucho, porque, como vuelvo y te repito, la vida para uno desmovilizado es muy dura, porque uno... Es muy difícil que a uno le den un empleo, por lo que te dije, por el solo hecho de ser desmovilizado, no tiene uno mucho apoyo en nadie. Y el apoyo que uno quiere tener en el gobierno, no lo brindan. Pero sí, a pesar de que él fue de un lado y yo de otro, no, nuestras diferencias no importan. Nos creemos, nos casamos y vivimos bien. Gracias.